Y pues yo me senté al frente de la computadora ayer y visité la página de la Alianza Hispana para llenar la petición que va a ser enviada al Departamento de Educación del Estado para que le den los fondos a tan importante programa de enseñanza de inglés. Y aquí les quiero enseñar cómo hacerlo en Internet. Muy simple, no me tomo más de cinco minutos, pues esa es la página de Alianza Hispana. Lo pueden hacer a través de Google o cualquier browser que ustedes usen para Internet. Solamente escriban la Alianza Hispana Boston y les saldrá esa página. Ahí, como pueden ver, Dimas, por favor, hazme un clic donde dice Click Here. Y ahí aparece la petición. Dimas, si no te molestes, por favor, baja un poco la página. Eso que están viendo a mano derecha es información sobre lo que es ESL. Dimas en este momento está llenando el formulario. Ahí solamente tienen que escribir su email address. Ya después, por supuesto, la dirección del estudio más se ve, 313 Highland Avenue. En Somerville. Ahí, pues, ahí se suponen Dimas. Ahí está la ciudad de Somerville. Y, por supuesto, tienen que escoger el estado. Gracias, Dimas. De Massachusetts. Y el zip code, 02144. Y, por qué es Dimas, él está poniendo esta dirección que, como saben, es la de los estudios de Más TV. Y ahí vemos, pues, Dimas acaba de llenar la petición. Gracias, Dimas, por llenar la petición. Como ven, no tomó más de cuatro minutos ni siquiera. Dimas, gracias por eso. Y, bueno, ya saben, ya solamente tienen que ir a Google y escribir la Alianza Hispana Boston. Y les saldrá la página inmediatamente. Nuevamente, es para una causa muy necesaria para todos nosotros. No solamente los latinos, pero el estado de Massachusetts en general. No solamente los latinos, pero 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 los latinos, Gracias.